Yeah, do you notice on the beat? Bad Bunny, baby Baco, elatrón y coco Brian, la mente del equipo Party, dice Ayer soñé contigo y qué casualidad Hoy te encuentro aquí con la necesidad De saber cómo yo me encuentro, ma De antemano yo te digo, ma Se supone que esto fuera hasta el final Juramos que nunca se iba a acabar Cuántas veces que lo hicimos frente al mar Por eso es que en mi vida solo hay una Solo una, solo una, solo una No existe otra, te lo diga, solo hay una Que me lo haga así de rico, solo hay una Por eso es que en mi vida solo hay una Acostumbre que el envidioso siempre me traicione Y que por la pauta mi nombre mencione Cabrón, llegate mi nombre de la boca Tú siempre es bichoo en la mía, tranquilo Dice lo Luyan que te engancha este rabo de oro En el cuello y ahora pa' su estilo La mía siempre es estelar Si no me creo preguntar en el banco popular Los topos de Cus nunca de regular Estoy hasta el game, tú no vas a jugar Dando más palo que David Ortiz Ando con los Beatles locos, dentro le tiro a Kiss Me acostumbro a modelos con flow de París Yeah El mejor de Donald Trump, aceite en el vapor Ya no fumo en plom Lo pongo a danzar Kuduro como dos Me tocan y adelante el el majedón Ah, gracias a Dios por el don Desde que firme, estos quieren coger punk Tu bala, movida, el capón Que puede ser cartera haciendo el Tri-City Te damos tapón Salgo de pronto, pa' la disco voy yo Buscando la nena de la que to' están hablando Loca Le dicen chiquilla loca Bla, 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 bla Ella quiere un Batman Que no se emocione Que la perre es duro Que le ponga en orden Ella es calladita Rompé discotecas con la mía Tiene las piedras, se hace a la loca Y su mano esconde A Medita, por eso se le perdona De la piedra, se hace a la loca Y su mano esconde A Medita, por eso se le perdona De la piedra, se hace a la loca Y su mano esconde Solo hay una Solo una, solo una, solo una No existe otra, te lo diga Solo hay una Me lo hagas y derripo Solo hay una Todas me tiran y yo te quiero a ti Mami, no lo dudes, solo estoy pa' ti Y yo sé que tú te desvives por mí Porque yo también me desvivo por ti Tú eres pa' mí desde que te lo hundí No lo sabes Es que Lilla yo te mentí Pero yo te lo juro que me arrepentí Mami, de ti me quieren alejar Pero de ti yo no me voy a alejar Porque toda la vida yo te voy a amar Que ella se pone dueña de la noche Y de lo que compone Pero se supone Cuando la nota loca le detone Ella escoge con quien usar los condones Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Ella piense, oye Ayer soñé contigo y qué casualidad Hoy te encuentro aquí con la necesidad Tú sabes cómo yo me encuentro, ma De antemano yo te digo, ma Se supone que esto fuera hasta el final Duramos que nunca se iba a acabar Cuántas veces que lo hicimos frente al mar Por eso es que en mi vida solo hay una Solo una, solo una, solo una No existe otra, te lo digo, solo hay una Que vuelvo así de rico, auténtico, auténtico Por eso es que en mi vida solo hay una Dice lo que la corona de trap la tenemos nosotros Y esto fue una nota con mucha elegancia Y ando con los Sidney Nero y Yassi Los más súper dotados Baco, Electron y Joko Ryan La mente del equipo Ganador Y yo lo noté en tensión Tres Lines Tres Lines Tres Lines Y los de la NASA, papi Tres Lines Tres Lines Gracias por ver el video.